¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poquito más abajo, dado que un área de consolidación en máximos de momento no está dando posibilidad de entrada nueva. Así que vamos a esperar que logre euro dólar salir por lo menos a la zona de máximos de 1.1440, 1.1445. Así que mucho cuidado con euro dólar, puede que el comprador esté un poco saturado y que no tengamos posibilidades de momento. Arriba de 1.1430, evaluamos compras a 1.1450 con extensión a 1.1460. Caso contrario, esperamos comprar en la zona de 1.14. No hay estrategia vendedora para el euro dólar por arriba de 1.14. En lo que es la libra tuvo una apertura también 100%, en realidad estuvo mixta, empezó 100% compra, ya el comparador se está saliendo, está debajo de 1.31 el cruce. Así que mucho cuidado con libra, estimamos las compras solamente por arriba de 1.3105 por lo menos. Caso contrario, no se ve posibilidad compradora en libra dólar. Las ventas, sin embargo, serían solo debajo de 1.3050, así que mucho cuidado con la estrategia en este cruce. Si esperamos las compras arriba de 1.131, solamente más posibilidad de vendedora, debajo de 1.3080 no veríamos otra posibilidad. En lo que es el dolarien abrió 100% venta, sigue con estrategia vendedora. Debajo de 1.102 cae a 1.160 y extensiones, así que el dólarien, por más que parezca que hay posibilidad compradora, porque el mercado está como casi saturado a nivel venta, no estamos viendo compras de momento. En el dólar canadiense se encuentra también en consolidación, está en 1.3638, pues en este cruce esta área está en la zona de máximos. Habría que esperar que logre pasar 1.3665 hasta 1.37, posiblemente tenemos algo de posibilidad. Mucho cuidado en la zona de máximos, no hay estrategia en venta con el dólar dólar cat, 100% compradores de momento. Oro y plata abrieron estables, se encuentran en consolidación. En oro vamos a esperar comprar por arriba de 1.680 hasta 1.688, con extensiones, preferencia compradora. Y en plata también vamos a esperar compras por arriba de 17, con extensión a 17.17. Mucho cuidado con las compras, plata aún no está preparado. Preferencia en ambos, como hoy quisiera esperar plata, pero no estamos viendo posibilidad aún. Bien, estimados, eso es todo lo que tenemos. Vamos a revisar rápidamente los índices. Esto es, están todos los índices en realidad en una posibilidad de venta, no se ve que el mercado esté posicionado en compra aún. Así que los índices, mucho cuidado, porque puede dar a entender que los compradores van a estar interesados en entrar y sostenerse. Sin embargo, acá les muestro, esto es el DAX, índice alemán. Está en venta, abrió completamente estable, no hay posicionamiento comprador por debajo de los 10.800 puntos. Así que los índices pareciera que van a buscar nuevamente los mínimos de la apertura. Bien, estimados, me despido de esta manera, aquí es The Watch My Trading, presentando para Orbex.